Recientemente, el COSEP denunció que equipos médicos que se requieren para atender la pandemia se les ha incrementado el IVA, tras reclasificación arancelaria que implementó el gobierno a través de la Dirección General de Aduanas. Para el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina, es un acto criminal. Asimismo, alertó que podría haber un incremento de estos casos en los próximos meses. En medio de una pandemia como esta, que le suben el impuesto a la mascarilla, a los respiraderos, como maldice el presidente, y a los pulsoxímetros digitales, eso es criminal. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, eso llena de indignación y llena de coraje saber que están atentando prácticamente contra la vida de los ciudadanos de nuestro país. El panorama que se avecina para nuestro país es terrible. Las consecuencias que vamos a pagar van a ser tremendas. ¿Quién sabe si dentro de un mes usted o yo o el compañero camarógrafo vamos a estar vivos? Porque no se está haciendo absolutamente lo que se debe hacer para parar esta pandemia. Entonces, nos corresponde a nosotros, a cada uno de los nicaragüenses, en tomar las medidas. Y sobre todo, y me dio bien mis palabras, sobre todo, no tomar en consideración absolutamente para nada las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nicaragua, porque son falsas. Son falsas de pie a cabeza. Es una mentira completa. Y seguir esas instrucciones es ir a un despeñadero. Entonces, ¿qué podemos hacer como nicaragüenses? En primer lugar, tenemos información que están brindando el Observatorio Ciudadano sobre cómo está la pandemia. Y este dato que le estoy diciendo, que esperamos para finales de julio o a mediados de agosto, que tengamos nosotros la explosión de casos. Lo que estamos viendo ahorita, los familiares, los amigos que han fallecido, no es nada comparado con lo que nos espera. Medina insta que las personas diabéticas tienen que cuidarse para evitar el COVID-19. Porque estas personas pueden ser susceptibles, un factor de riesgo tremendo, de complicación del COVID-19 es una diabetes mal controlada. Y recordemos que las personas con diabetes de tercera edad que viven solas, tres cuartas partes de ellos andan con su diabetes mal controlada. Entonces, ahí vamos a tener nosotros una mortalidad elevadísima en caso de que estas personas se vean afectadas de coronavirus. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!